Roma Estética, el preferido por las reinas de belleza, pionero en el área norte en tratamientos de estética con más de 15 años de experiencia. Contamos con más de 10 premios Paoli y somos especialistas en tratamientos para la piel. En Roma Estética, le espera el Dr. Aracelio Torres Martil, el creador de las reinas de belleza. Estamos ubicados en Manatí, teléfono 787-854-5634. Roma Estética.